Quiero servir de tu amor, amor Entré a mí, todo a mí Que te quiero dar, todo mi amor Entré a mí, todo a mí Que te quiero dar, todo a mí Que te quiero dar, todo a mí Que te quiero dar, todo a mí Pensame, insegnami a ti Sentir a mí, devorame con tu manera de ser Que te quiero dar, todo a mí 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 Amame, besame, enséñame a ti Que te quiero dar, todo a mí Que te quiero dar, todo a mí Muchísimas gracias Gracias, muchas gracias A grabaciones más desde el pasado No desde el pasado, a los que bailaron Muchas gracias Durante mi carrera Durante los años tuve un placer de grabar Unas cuantas en... Un grupo de Paul T, Texas Se llama Baby Me Danza Los Musicales No se que lo conocen Su música Bien conocida aquí en Monterrey Y hoy por la noche les vamos a complazar Todos ustedes en unas cuantas canciones A ver si me recuerdan Es un poco de música como esta Veanlo Y hoy por la noche Esto es para todos los famosos Solo los famosos Esto es para ustedes Que tristeza tan grande Que tristeza tan grande Dejaste en mi alma Y hoy por la noche Y hoy por la noche Y hoy por la noche Me hiciste Las heridas Que dejaste en mi alma Otros labios Nos curaron con más calma Y aunque fuiste La mujer que más amaba Poco a poco Y hoy por la noche Que en mi mente te podrás Que tristeza tan grande Conmigo Y en tu mente yo vivo Y no te importa El juno Y hoy por la noche No te da Yo tengo que entrar Yo no te da Lo que había Que tristeza tan grande Le dejaste en mi alma y que te amabas locamente y tus besos me dijiste solamente que mal no hiciste Las heridas que dejaste en mi alma por los labios te has jurado con más calma y aunque fuiste la mujer y te vas amada como un poco que mi mente te borraba y esté amada contigo en tu mente yo vivo y no te impudentar o cargar que otros brachos como fueron los míos destroce en el alma no te impudentar del camino y es al amor ¿Cuánto tiempo esperé tu regreso, cuántas noches de vino y deseo? Espera el cuadrecito de tiempo, si se da la esperidad que tengo. Sin tener yo ninguna noticia, no entendiendo al haberte olvidado. Y a mi cuerpo se encuentra cansado, y tu rey me dirás acordado. Y a mi cuerpo se encuentra cansado, y a mi cuerpo se encuentra cansado. ¿Vale? ¡Vale! 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 A veces recuerdan eso, ¿Vale? ¿Estás listo? ¡Vale! 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 Y daré amor en madrugada Mi cuerpo con estudo será tu armada Se olvidarás, no te importarás Amanecer amándome Tu final de amor puñalarás Seguirá, no te importarás Seguirá, no te importarás Seguirá y se duele por tu unidad Quiero ir a anotar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.